Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy nos encontramos en nuestra sexta clase del curso de la neuroanatomía para Latinoamérica. El curso de Neuroanatomía para Latinoamérica viene gracias a Neurosurgical.tv, al Colegio Nacional de Neurocirugía AC de México y a la Sociedad Peruana de Estudiantes de Neurocirugía y Neurosciencias. Muy bien, bien lo dijimos, ¿no? Estamos a la mitad de las 12 clases del curso de Neuroanatomía para Latinoamérica, una serie de lecturas a cargo del maestro de Neuroanatomía mundialmente conocido, el doctor Víctor Hugo Pérez Pérez. Para hacer un poco, un resumen de toda la carrera del doctor Víctor Hugo, pues ya lo conocemos. Es neonatomista, miembro del Comité Científico de Anatomía Microquirúrgica de la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía, a la par que miembro del Comité de Peritaje de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica. El doctor Víctor Hugo también es autor de muchos libros publicados, como tales y latras de sistema arterial cerebral con variantes anatómicas y coautor del libro de actualidades médico-quirúrgicas y de circulación cerebral. El doctor Víctor Hugo ya se encuentra presente. Estimado doctor Víctor Hugo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, a todas. Qué bueno que nos acompañan en este sábado 16 de octubre. Pues ya estamos aquí preparados para hablar un poco sobre arterias supratentoriales, lo que es la irrigación cerebral. Entonces, vamos a compartir pantalla para ver esta plática. Ahí pregunto, ¿se ve ya en toda la pantalla? ¿Todavía no, doctor? Listo. Ya vemos el PowerPoint, no en pantalla completa. A ver, vamos otra vez. A ver, ahí ya está. A ver. Ahí está la pantalla completa. Ahora sí. Ahora seguimos. Sí, está la pantalla completa ya. Sí, doctor. Ok. Bueno, aquí estoy yo en una situación ahí un poquito, un poquito complicada porque estoy fuera de la Ciudad de México y aquí en el lugar donde estoy, pues, el internet de repente como que falla un poquito, pero creo que vamos a poder llevarlo a cabo sin mayores contratiempos. Sí, les quiero comentar antes de iniciar esta plática que el texto de la misma es un texto que he copiado en forma casi, casi original de uno de uno de los grandes maestros de la neuroanatomía del cerebro a nivel mundial. Me refiero al lamentablemente fallecido doctor Albert Rotten. Pero toda la fotografía, videos y todo lo que acompaña esta plática, pues, ha sido realizado por su servidor durante casi ya 33 años de estudios en el servicio, lo que era antes el servicio médico forense y ahora el Instituto de Ciencias Forense, al cual le debo mucho en mi formación como neurocirujano. Entonces, vamos a pasar a este video en donde les quiero mostrar a ustedes lo que es lo que es la circulación venosa de la cara lateral de un encéfalo. En este caso es el del lado derecho. Aquí estoy inyectando las venas. ¿Escuchan el voz, el audio? Muy bajo, ¿verdad? No hay problema. Esta imagen es una imagen, un video muy bonito de la cara lateral del encéfalo. Y más allá de lo estético o de lo bonito que pueda ser, para nosotros como neurocirujanos, la importancia que radica aquí es que cuando se va a hacer una cirugía debemos respetar al máximo no solo las arterias, sino las venas que ustedes ven aquí en color azul y saber cuál es su conformación de estas venas. Si estas venas tienen una anastomosis adecuada con la vena de la B, con la vena de trolar, con la vena silviana, que son los principales vías de drenaje venoso de la cara lateral del encéfalo. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo hago una cirugía por aquí abajo, por el óvulo temporal, y daño a esta vena, que es la vena de la B, y esta vena además no tiene una buena anastomosis, no se une en forma adecuada con la vena silviana o la vena de trolar, voy a tener problemas muy serios, extraordinariamente serios, y secuelas muy complejas para mi paciente, porque si cierro esta vena, ese paciente va a desarrollar aquí una lesión, un hematoma, un infarto de tipo venoso, que incluso puede llevar a la muerte al paciente. Entonces, se las paso nuevamente, porque a veces vemos este tipo de imágenes, de videos, y decimos, pues, ¡ay, mira qué bonito! No, pero no es lo bonito. Vean ustedes, hasta aquí vemos la vena de la B. Voy a avanzar, y vean ustedes qué bonita conexión, qué buena conexión, tiene con la vena silviana y la vena de trolar. Avanzamos, y vean ustedes esa anastomosis que existe entre esta vena de la B, la vena temporal, la vena de trolar, que es esta vena frontal, y las venas silvianas que vienen hacia acá. Entonces, dejando lo bonito de estas imágenes, de este video, que insisto, va más allá de lo estético, de lo pues asombroso que pudiera parecer, el color bonito, las vías, todo o no, para nosotros, esto es muy importante. ¿Cómo podemos nosotros saber cómo está formado ahí el sistema venoso desde el punto de vista preoperatorio? Pues con una angiografía en fase venosa, me voy a dar cuenta de cómo está. Ahora, vamos con esta otra que les quiero mostrar, y esta pues también es interesante, porque aquí vemos lo que es las arterias del cerebro, cómo se van inyectando con este silicón de color rojo que inyecto en las arterias. Bueno, entonces, en la circulación cerebral, nosotros hablamos de arterias supratentoriales que son aquellas que están por arriba de la tienda del cerebelo, es decir, aquí no consideramos a las arterias que están a nivel de la fosa posterior, como serían las arterias vertebrales, la arteria vacilar y sus, y las ramas o que se originan de ellas. Supratentorial vamos, supratentorialmente vamos a encontrar a estas dos grandes arterias que son las arterias carótidas internas, supracrinoideas, porque están por, ya por arriba de la apófisis clinoides anterior y estas arterias van a dar, se van a bifurcar en la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y van a dar diferentes ramas, por ejemplo, aquí tenemos que esta arteria, este pequeño segmento de la arteria carótida supracrinoidea, da lugar a un segmento oftálmico, a un segmento comunicante anterior y a un segmento coroideo anterior. Luego, esta arteria comunicante posterior se une desde la arteria carótida supracrinoidea hasta la arteria cerebral posterior anterior para formar lo que es el círculo de Willis. Entonces, de adelante hacia atrás, este círculo de Willis está formado por la arteria comunicante anterior, que es una pequeña arteria de diferente tamaño que une a las dos arterias cerebrales anteriores. Una de ellas sería esta y la otra sería esta. Entonces, ya llevamos comunicante anterior y segmento A1 de las arterias cerebrales anteriores. Vamos hacia acá atrás y encontramos a las arterias comunicantes posteriores. ¿Por qué se les llama arterias comunicantes? Porque comunican lo que es, vean, esto es bien interesante, comunican la circulación anterior con la circulación posterior a través de esta arteria que es la arteria comunicante posterior. Y luego esta arteria vacilar se bifurca en dos arterias que son las cerebrales posteriores y todo esto es el engranaje para formar al polígono de Willis, al círculo arterial cerebral. Las arterias supratentoriales, pues, todas y cada una de ellas tienen un papel muy importante para la función neurológica. La oclusión de cualquiera de estas arterias me puede llevar a diferentes enfermedades caracterizadas dentro de síndromes. Entonces, pues, el objetivo de todo neurocirujano es operar al paciente y no causarle daño al ocluir alguna de estas arterias. Sí es cierto que el cerebro tiene áreas elocuentes, áreas que son muy expresivas funcionalmente hablando, es decir, si yo, por ejemplo, tengo una lesión en la arteria que va a irrigar el área de broca y que me permite a mí articular mi lenguaje, pues, entonces, esa pequeña arteria, si yo la ligo, la daño, en la parte del área de broca se va a dañar y ya, yo ya no voy a ser capaz de articular adecuadamente mi lenguaje. Sí, hay áreas que son poco expresivas como las puntas de los lóbulos frontales, de los lóbulos temporales que ustedes ven aquí, aquí corté este lóbulo temporal, el polo, el polo del lóbulo temporal para poder ver a la arteria cerebral media. Ahora, si aquí alcanzan ustedes a ver algo, ¿a qué me refiero? Vean ustedes esta arteria vacilar, cómo se va a bifurcar, pero aquí se bifurca en una arteria muy grande y del otro lado es una arteria muy pequeñita, entonces, este segmento P1 de la arteria cerebral posterior prácticamente se ve sobrepasado, se ve inferior en tamaño a esta comunicante posterior, a esto se le conoce como variante fetal de la arteria comunicante posterior. Ahora, aquí es donde quiero hacer énfasis con ustedes, el texto que yo pongo aquí es un texto que lo tomo yo de esta referencia, que es del doctor Albert Rotten, arterias supratentoriales, neurosurgery, del primero de octubre del 2002. Este texto es verdaderamente maravilloso, el doctor Rotten pasó toda su vida estudiando las arterias, tomando fotografías, tomando videos, haciendo una descripción muy detallada, que yo la comparo con la que hizo el doctor Testit en su descripción de la anatomía general. Este texto es extraordinario, porque nos va guiando paso por paso de todas las arterias del cerebro. Todas las arterias del cerebro, como los hago aquí yo una analogía, dicen que todos los caminos llegan a Roma, sí, es cierto, pero hay que conocerlos, para yo saber por qué camino me voy hasta llegar a Roma de la manera más segura y más adecuada para mí. Igual, por ejemplo, las arterias, todas las arterias me van a llevar a territorios cerebrales muy específicos, y si yo conozco ese recorrido de las arterias, voy a llegar a donde yo quiero estar, para de esa manera favorecer al paciente con una cirugía, ya sea para resección de un tumor, para clipaje de un aneurisma, para lo que se requiera. Ahora, la arteria carótida interna, ya estoy hablando de la carótida ya no a nivel intracranial, sino la externa, la arteria carótida interna, se divide en cuatro partes, la porción se conocen como C1, C2, C3, C4, la porción C1 o la porción cervical se extiende desde la unión de la arteria carótida común a nivel del cuello con el canal carotidio, el segmento C2 se le conoce como porción petrosa, que cursa dentro del canal carotidio, este sería la porción C2, la porción petrosa, y antes de entrar aquí al seno cavernoso, que ya se constituye aquí, la porción cavernosa o C3, que cursa dentro del seno cavernoso, y termina donde la arteria pasa a través de unos piegues de dura madre, que se conocen como el techo del seno cavernoso, y el C4, la porción supraclinoidea, que es la que ya hablamos en otra imagen. Ahora, aquí cuando esta arteria pasa al seno cavernoso, es esto de verdad, que cuando ustedes tengan la oportunidad de hacer una disección con las estructuras inyectadas, tanto arterias como venas del seno cavernoso, es verdaderamente maravilloso. Es cuando nosotros pensamos que la naturaleza, la evolución del ser humano, es verdaderamente magnífica, es extraordinariamente bella. Aquí ven ustedes los nervios que pasan en la cara, lateral de la región del seno cavernoso, y en esta parte encontramos el nervio óptico, el tercer nervio craneal, que es el motor ocular común, el troclear, y encontramos aquí el sexto nervio craneal, que es el motor ocular externo, y aquí yo separé el nervio trigémino, es decir, ese no lo alcanzamos a ver aquí. Lo separé para que nosotros tengamos una mejor vista de esta cara lateral del seno cavernoso. Lo que ven ustedes en color azul es de las trabéculas que llevan sangre venosa dentro del seno cavernoso, y cómo es atravesado aquí por la carótida intracabernosa. ahora, si yo me voy a la porción C4, como ya lo habíamos dicho, que corresponde a la arteria carótida, supraclinoidea, es un segmento muy pequeño, pero a pesar de ser un segmento muy corto, da lugar a tres, se divide en tres segmentos, que es el oftálmico, el comunicante posterior, y el coroideo anterior. Entonces, aquí empieza C4, aquí tenemos la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, y la arteria comunicante posterior. Aquí yo corté el encéfalo, hice un corte a nivel de esta parte del encéfalo, a nivel del mesencéfalo, y no vemos aquí a las arterias cerebrales posteriores. Ahora, aquí estamos con otra imagen muy bonita, todas estas imágenes, como les digo, son trabajos que he tenido la oportunidad de hacer investigación en cerebros, y me ha llevado a encontrar cosas maravillosas, ¿no? Porque este tipo de estructuras se refieren en los libros, pero si yo leo un texto, no es lo mismo que lo esté leyendo y que aparte lo esté viendo. La memoria fotográfica queda más impregnada en nuestro cerebro, y para aquellos estudiantes que nos escuchan y quieran en un momento dado hacer neurocirugía, yo les recomiendo, es una recomendación que yo les hago de una manera muy honesta, es que tienen que estudiar todo lo que se les va presentando, no se entusiasmen mucho, así en primera línea por la neuroanatomía, porque de ustedes no nos alcanza el tiempo, esa es la verdad, no nos alcanza el tiempo, no podemos estudiar de una manera muy fina la neuroanatomía, por otro lado la neurofisiología, la neuropatología, las nuevas modalidades de tratamiento para enfermedades del cerebro, las nuevas modalidades quirúrgicas, que si se va a hacer esa cirugía a través de un endoscopio, que si se va a hacer a través de radiosirugía, es decir, ustedes como estudiantes tienen que ir estudiando de todo, de todo un poco, como se va presentando, o un mucho, es muy exigente la neurocirugía, estamos hablando de que ustedes en neurocirugía no se pueden dar el lujo de estudiar media hora, o tres cuartos de hora, o bueno, ya estudié una hora, esto, no, en las neurociencias les va a requerir periodos prolongados de estudio de cinco, seis, ocho horas, así de plano, entonces, por eso es la recomendación, si ustedes se abocan nada más a querer estudiar la neuroanatomía, van a olvidar otras áreas, entonces, como se va presentando en su desarrollo profesional, es como ustedes lo deben ir afrontando, yo tuve la oportunidad de iniciar estos trabajos, porque tuve un maestro extraordinario, un neurocirujano, que fue mi maestro, sigue siendo mi maestro, es un ejemplo a seguir, y difícil de alcanzar, estoy hablando del doctor Luis Delgado Reyes, pero gracias a él, me vi comprometido con el estudio de la de la anatomía del cerebro, de la médula espinal, eso fue antes de terminar mi carrera de medicina, en la facultad de medicina de la de la UNAM, miren, en esta imagen, les les muestro, la cara superior de la región celar, aquí tenemos lo que es la glándula hipófisis, esta es la glándula hipófisis, tiene una adeno hipófisis, que es la hipófisis, la glándula hipófisis, y una neurohipófisis, y la neurohipófisis, que está en la parte posterior, el tallo infundíbulo hipofisiario, y hacia adelante vemos esta estructura muy bonita, que es el seno intercavernoso anterior, entonces aquí tenemos que un seno cavernoso comunica con el otro, a través de estas, de estos plexos, a través de estas comunicaciones, de los senos intercavernosos, aquí hay uno anterior, otro posterior, a los lados, y discretamente hacia adelante, vemos a la arteria carótida supracrinoidea, y como una vez que entra al cráneo, tenemos esta, esta arteria que se conoce como arteria oftálmica, esta arteria oftálmica va acompañando al nervio óptico, aquí corté yo este nervio óptico para poder ver mejor esta muy bonita arteria, que va a dar irrigación al globo óptico, a la retina, y que nos permite a nosotros maravillarnos, ante todo lo que vemos día a día con la presión, con este, con este hermoso sentido de la vista, dice que la arteria oftálmica es la primera rama del segmento C4, y la mayoría de las arterias oftálmicas se originan por debajo del nervio óptico, como lo ven aquí, en el área supracrinoidea, arriba del techo dural, por encima del techo dural y del seno cavernoso, y pasa anterolateral por debajo del nervio óptico para entrar al canal óptico y a la órbita, dice que el 8% de arterias oftálmicas se originan dentro del seno cavernoso, y que esta arteria es rara vez ausente, yo ya encontré en uno de los modelos estudiados, no encontré prácticamente a la arteria oftálmica, de dónde venía, no supe porque yo lo que estudié fue solo un segmento de esa parte de la base del cráneo, pero no venía, entonces a mí ya me tocó este detalle que relata el doctor Albert Rotton, dice, las arterias oftálmicas dan lugar en forma poco común a arterias perforantes, y si se presentan estas ramas tienen un recorrido posterior y se distribuyen a la cara ventral del nervio óptico y al quianma y al tallo pituitario, dicen, esto es también muy poco común, pero vean ustedes, aquí yo ya tengo una arteria que sí viene, si la alcanzan a ver, es muy pequeñita y esta arteria se está originando de la arteria oftálmica, muy poco común, pero aquí está ya la descripción que nos hace el doctor Albert Rotton y que nosotros lo corroboramos en los estudios que hacemos nosotros. Dice aquí que la arteria común, esta otra imagen, veanla, es hermosa, es de la base del encéfalo para orientarnos aquí veo yo a la arteria vacilar, las dos arterias cerebelosas superiores, las arterias cerebrales posteriores, esta es la del lado izquierdo, la del lado derecho, y vemos aquí las arterias comunicantes posteriores. Estas arterias comunicantes posteriores usualmente son de pequeño diámetro, pero cuando ese diámetro es menor de un milímetro, se le considera como una arteria hipoplásica, una arteria comunicante posterior hipoplásica, y también son muy raras aquellos encéfalos en donde no encontramos una arteria comunicante posterior, nosotros ya lo hemos visto y corroborado de esta manera. Ahora, aquí tenemos la arteria carótida supraclinoidea, la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, esta arteria tiene cinco segmentos, y aquí tenemos la unión de estas dos arterias cerebrales anteriores a través de la arteria comunicante anterior. Aquí vemos ramas perforantes de esta arteria cerebral media, pero vean, si yo lo veo de lado, como lo estoy viendo aquí, veo a la arteria carótida dando la arteria comunicante posterior, y vean después, inmediatamente después da a la arteria coroidea anterior. Entonces, volvemos a repetir los tres segmentos de la arteria carótida supraclinoidea, que es el oftálmico, no lo alcanzo a ver aquí, ya se quedó ahí en la base del cráneo, tenemos luego el segundo, que es la arteria comunicante posterior, y después la arteria coroidea anterior. Ahí vemos un acercamiento, y luego aquí encontramos a la arteria coroidea anterior. Esta arteria coroidea anterior, como ya les dije, se origina de la porción supraclinoidea, tiene un segmento cisternal, cuando pasa aquí por estas cisternas, y posteriormente un segmento plexal, cuando llega a los plexos coroides. Se dice que un síndrome o características clínicas clásicas de oclusión de esta arteria coroidea anterior, son hemiplegia contralateral, hemianestesia y hemianopsia. La hemiplegia contralateral y la hemianestesia, que corresponden a modalidades de tipo sensitivo, resultan de infarto en los dos tercios posteriores de la cápsula posterior o del brazo posterior de la cápsula interna y el tercio medio del pedúnculo cerebral. La hemianopsia homónima en diferentes grados resulta de la interrupción de la irrigación hacia las radiaciones ópticas al tracto óptico y en parte al cuerpo geniculado lateral. Entonces, esto que ahorita yo les acabo de decir en menos de un minuto es extraordinariamente complejo para entender yo lo que son las alteraciones visuales como puede ser la propia amaurosis o ceguera de un ojo o la hemianopsia homónima, la contralateral, la cuadrantopsia, son situaciones que nos llevan tiempo y que tenemos que ir estudiando paso a paso para poderlo entender. Cuando hacemos un estudio del cerebro, esto es lo que yo veo, fíjense, las arterias, las venas aquí están colapsadas, no se alcanzan a visualizar bien y veo también la aracnoides. Esta aracnoides, esto que ustedes ven aquí, es como una cascarita de cebolla, ustedes cuando cortan una cebolla y la empiezan a pelar, ven que hay una cascarita muy delgadita que antecede a cada hoja, ya vamos a decirlo así, de la cebolla. Entonces, esta es muy parecida, es una membrana muy delgadita que cubre prácticamente a todo el encéfalo y se impregna, recorre en los surcos, en las fisuras y abraza a los nervios a través de pequeñas prolongaciones. A esto se le conoce como aracnoides. Yo del aracnoides tengo mi propia filosofía y cuando uno va a tratar un paciente desde el punto de vista quirúrgico, el éxito de la cirugía son tres pasos, amigos. El primer paso es seleccionar el abordaje quirúrgico que me va a llevar, que me va a dar más comodidad para tratar una lesión intracranial. El segundo paso, ahí voy, segundo paso, fíjense ustedes, y lo he constatado en un sin número de charlas a través de webinar que el doctor John Bennett nos ha traído de muchos neurocirujanos del mundo, que la disección del aracnoides es fundamental para abrirme camino, y esa disección es muy fina, nosotros debemos ejercitarla, debemos adquirir destrezas para abrir aracnoides, si yo abro la aracnoides de una manera apropiada, es como si yo abriera un libro, el libro que más nos guste, la lectura que más nos guste, si yo abro el libro y además tengo una lámpara que me ilumine ese libro y lo veo con letras adecuadas para mi propia vista, y yo puedo dejar volar mi imaginación con ese libro, esa analogía es lo que yo estaría viviendo dentro del cerebro, en una cirugía, abro aracnoides y esa aracnoides me permite llegar a donde yo voy de una manera extraordinaria, y el tercer paso ya es ejecutar el objetivo de la cirugía, resección de un tumor, clipar un aneurisma o de lo que se vaya a tratar ese tipo de cirugía, aquí tengo otra imagen en donde estoy despegando aquí los nervios olfatorios, estoy separando aquí la base del encéfalo, ustedes dirían, bueno doctor, pero es que esos no son los nervios olfatorios, estoy de acuerdo con ustedes, sin embargo, ya por práctica común nosotros les llamamos nervios olfatorios, los nervios olfatorios van de la mucosa olfatoria, son los que llegan a esta cintilla olfatoria y atraviesan la lámina cribosa de les móviles, aquí vemos la base de los lóbulos frontales y así ven ustedes un encéfalo, entonces la diferencia de ver un encéfalo así, a ver un encéfalo ya inyectado con las arterias cerebrales, pues es una ya situación muy diferente, aquí tenemos por ejemplo la arteria comunicante anterior, vean ustedes, vemos a la arteria cerebral anterior, la arteria carótida supraquinoidea, las dos arterias comunicantes posteriores, variante fetal, aquí vuelvo a preguntar, ¿por qué variante fetal? porque el tamaño de estas arterias sobrepasa al del segmento P1 de las arterias cerebrales posteriores, entonces aquí tenemos un polígono de Willis en donde las dos arterias comunicantes posteriores son de tipo fetal, y esa variante fetal es importante porque entonces sabemos que la irrigación de toda esta arteria cerebral posterior está llevándose a cabo gracias a la circulación supratentorial y no a la circulación infratentorial a través de la arteria vacilar en esta otra imagen vemos que la arteria cerebral anterior es la más pequeña de las ramas terminales de la arteria carótida interna es por un lado es la cerebral anterior y por el otro la cerebral media dice se origina en la parte al final medial de la fisura de silvio esta es la fisura de silvio del lado medial tenemos el origen de esta arteria cerebral anterior lateral al quiasma vean aquí el quiasma y por debajo de la sustancia perforada anterior esta es la sustancia perforada anterior cursa antero medial por arriba del nervio óptico y del quiasma y por debajo de la estría medial olfatoria para entrar a la fisura interhemisférica cerca de su entrada dentro de la fisura se une con la arteria opuesta la arteria cerebral anterior opuesta a través de la arteria comunicante anterior y asciende enfrente de la lámina terminalis para pasar dentro de la fisura longitudinal entre los dos hemisferios cerebrales es es una exquisitez leer al maestro Albert Rotten y compararlo con los estudios que ustedes lleguen a hacer de disección difícilmente vamos a hacer una descripción mejor que las que han hecho los grandes maestros en la historia de la medicina como fue el propio testigo andreas vesalio por supuesto que es el padre de la anatomía moderna y hoy día el padre de la neuroanatomía que fue el doctor Albert Rotten y que sigue siendo y seguirá siendo el máster de la neuroanatomía las descripciones que él hace son extraordinarias no es difícil hacer para cualquier otro estudioso de la materia una descripción tan detallada como las que hizo él el segmento A1 que aquí tenemos el segmento A1 de la arteria cerebral anterior envía esta arteria para empezar tiene cinco segmentos este es el segmento A1 luego el segmento A2 después de que se origina la arteria comunicante anterior aquí vemos los nervios ópticos vemos la base de los lóbulos frontales y los lóbulos temporales entonces este segmento A1 envía ramas a la arteria a la sustancia perforada anterior y la mayoría de estas arterias provienen de la mitad proximal del segmento A1 entonces este segmento A1 tiene una porción proximal distal y este segmento origina múltiples ramas perforantes que van a la sustancia perforada anterior aquí alcanzamos a ver algunas que son de las lentículas triadas que se originan en el segmento M1 pero aquí aquí en esta lo que es la arteria comunicante anterior a pesar de ser muy pequeña bueno en ocasiones es cortita pequeña en ocasiones es un poco más un poco más grande más larga pero esta arteria comunicante anterior también nos da diferentes arterias y una de esas arterias son las arterias hipotalámicas anteriores estas arterias hipotalámicas anteriores como su nombre lo dice van a irrigar la porción anterior del hipotálamo entonces si nosotros como cirujanos vemos que es necesario dividir separar esta arteria esta arteria comunicante anterior es decir si es un poco más larga y yo veo que la puedo le puedo poner dos miniclips y separarla pues va a estar muy bien porque a través de un abordaje subfrontal anterior interemisférico voy a poder abrir eso mucho mejor porque estoy separando también esa arteria comunicante anterior para poder tratar una lesión supracelar pero ojo cuidado si yo en esos clipajes me llevo a esta arteria hipotalámica anterior voy a tener alteraciones para el control de la temperatura en ese paciente porque los núcleos anteriores del hipotálamo tienen que ver con control de temperatura del cuerpo humano vamos a esta vamos a la siguiente dice aquí el segmento A1 cursa por arriba del nervio óptico y nervios y de los nervios aquí tenemos los dos nervios ópticos tenemos el quiasma lo que es el tallo infundíbulo hipofisiario los cuerpos mamilares la arteria cerebral la arteria carótida supraclinoidea y aquí vemos ya sus sus ramas pues pasamos aquí a la a la siguiente ah bueno esto es esto es la una imagen ampliada aquí podemos ver las arterias vertebrales dando origen a la vacilar las arterias cerebelosas superiores cerebrales posteriores comunicantes posteriores hipoplásicas nervios ópticos quiasma óptico las carótidas supraclinoideas cerebral media cerebral media del otro lado la cerebral anterior no la alcanzo a ver aquí pero van hacia acá aquí tendría la arteria comunicante anterior y aquí tenemos ramas frontales de la arteria cerebral media en su segmento esfenoidal el segmento A1 es el sitio favorito en el círculo de Willis para hipoplasia entonces muchas veces encontramos que esta arteria es hipoplásica y tiene un grado alto de asociación con aneurisma Rotten describió esto que se encuentra con el 85% de aneurismas en la arteria comunicante anterior dice esta es la única variante anatómica que se correlaciona con la localización de aneurismas cerebrales entonces para entender esto él dice que cuando el segmento A1 de la arteria de la arteria cerebral anterior es hipoplásico se llega a asociar con aneurismas esto es un video para que a ver vamos a quitarle aquí esto de que se cruzó ahí este musiquita muy muy sabrosa muy linda que es música que a todos los latinos nos nos gusta la música tropical le da sabor a nuestras vidas aquí estoy separando estos dos nervios ópticos vean las bridas de tejido aracnoideo que se localizan aquí estas bridas estos pliegues es lo que yo les comentaba si aprendemos a hacer una buena separación de ese tejido aracnoideo vamos a poder llegar a donde queramos dentro del en el cerebro una vez que yo estoy separando esto encuentro a la arteria cerebral anterior de un lado la arteria cerebral anterior del lado izquierdo la del lado derecho y estas dos aquí se están uniendo a través de la arteria comunicante anterior espero amigos que esto les les guste que ustedes saquen provecho de este tipo de pláticas aprovecho este instante para felicitar de una manera muy sincera al doctor John Bennett está haciendo un trabajo titánico el doctor John Bennett nos está llevando no sólo a Latinoamérica sino al continente asiático a Europa África Australia nos está conectando el 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 doctor John Bennett con su programa de TV neurosurgical para que esto llegue en forma mucho más fácil a todos los lugares del mundo la comunidad neuroquirúrgica hoy día está favorecida por este trabajo maravilloso del doctor John Bennett aquí estoy viendo algunas ramas pequeñas miren para los estudiosos de la neuroanatomía aquí aquí yo a ver déjenme ver que hice aquí le retrasé la vamos a adelantar aquí un poquito porque quiero mostrarles algo importante aquí miren esto que ven ustedes aquí la arteria cerebral anterior la arteria en su segmento A2 en su segmento A1 y aquí tenemos esta arteria comunicante anterior pero aquí veo yo otra arteria que se origina inmediatamente después así casi casi pegadito y del lado lateral de estas arterias estoy viendo esta arteria esta esta arteria es una arteria que nace vamos a decirlo de la parte anterior y se va hacia atrás a esta Huebner hace más de 100 años 150 años por ahí él le llamó se le quedó este epónimo como arteria recurrente de Huebner esta arteria es preciosa esta arteria es muy importante porque va a irrigar la cabeza del núcleo caudado a ver vamos a tratar de visualizarla mejor aquí estoy separando estos lóbulos frontales y ahí tenemos ahí a la arteria recurrente de Huebner bueno ahora tenemos aquí que la importancia de las ramas perforantes aquí de estas arterias cerebrales anteriores llega a ser hasta 500 micras y algunas incluso por debajo de 100 micras entonces son arterias muy 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 delgaditas por ejemplo esta arteria cerebral media o la propia arteria carótida supraquinoidea llegan a ser hasta de 3 milímetros aquí tenemos otra imagen también les pido ahí paciencia y su comprensión a mí me me maravillan de verdad y si ven que recurro frecuentemente a ese término de hermosas bellas fantásticas les pido ahí su disculpa por estos adjetivos que utilizo no tengo otros no podría nombrarles de otra manera y tampoco podría desmerecer lo que lo que requieren estas preciosas arterias entonces preciosas porque nos dan vida nos dan función nos hacen sentir humanos para todo gracias a las arterias nosotros podemos hacer una integración adecuada de nuestro sistema neurológico y y dar nos dan vida pues una arteria se funde se colapsa se cierra y se acabó todo se acabó todo viene el infarto cerebral y el sitio infartado nos deja de dar ya funciones para lo que sea para mover un brazo la pierna para sentir para ver para oler para gustar para muchas cosas aquí vemos nosotros a la arteria cerebral anterior de un lado del otro lado la arteria comunicante anterior y aquí yo les muestro esta arteria recurrente de JV ya ustedes les dejo ahí a su a su análisis si cómo son bonitas bueno esta es la parte distal de la arteria cerebral anterior tenemos un segmento A2 segmento A2 un segmento A3 un segmento A4 y un segmento A5 son fáciles de comprender por ahí voy a tratar de escanear el libro que publiqué hace más de 21 años de las variantes anatómicas de las arterias cerebrales y voy a voy a por ahí a a enviárselos lo hago de una manera muy sencilla que se comprenda pero sobre todo cargada de imágenes para que nosotros podamos entender el recorrido y cómo se encuentran localizadas estas arterias aquí el tiempo para hablar de esto desafortunadamente es de una hora que así se ha programado y así lo vamos a respetar pero yo creo que no habría problema en que nos extendamos en otra charla para seguir hablando de esto porque de repente es imposible ver toda esa cantidad de información en una hora a ver aquí por ejemplo aquí tenemos del lado derecho una base de cráneo que se inyectó previamente con con silicón de color azul en donde vemos los senos transvesos sigmoides y luego se ve muy bonito lo que son los senos petrosos superiores el seno petroso inferior del lado izquierdo tenemos al diafragma celar que es esta prolongación este repliegue de dura madre que cubre a la glándula hipófisis el tallo infundíbulo hipofisiario las carótidas supracrinoideas los nervios ópticos y la arteria carótida intracabernosa aquí vemos el clibus las apófisis clinoides posteriores y apófisis clinoides anteriores ahora ya aprendí neuroanatomía neurofisiología neuropatología ya estudié a las enfermedades y ahora viene el reto ahora el reto es resecar este tipo de lesiones este tipo de tumores de una manera tal que yo logre la resección completa y sin causarle daño a mi paciente si yo voy a resecar este tumor gigante como lo ven ustedes ahí en estas imágenes sagital y coronal que se trata de un meningioma si yo lo voy a resecar completo pero tuve que sacrificar alguna arteria alguna vena pues no no se trata de eso a lo mejor quedó un remanente tumoral quedó el 10% del tumor no lo pude quitar porque estaba muy pegado a las arterias y existía un gran riesgo de quitar ese tumor en forma completa ya existirá otra terapia muchos colegas van por la resección completa de estos tumores pero en el camino se quedan los pacientes entonces no la toda toda cirugía no no debe considerarse un trofeo para el neurocirujano los resultados quirúrgicos no son trofeos para los neurocirujanos el resultado quirúrgico debe ser un regalo de vida para nuestros pacientes pero no debe ir más allá para que esa cirugía le cause un daño a nuestros pacientes aquí tenemos otra imagen axial en donde vemos como este tumor está aquí comprometiendo al tallo cerebral al mesencefalo a parte superior del mesencefalo biencéfalo aquí como está afectando al al cerebro aquí hacemos la la cirugía esta es la cirugía y al final cuando ya estamos terminando con esta cirugía como yo les decía con la mayor seguridad posible aquí estamos viendo que parte de este de este tumor se va aquí hacia la región petroclival pero aquí yo ya lo tengo casi casi como dijéramos a flor de piel ya con mucho cuidado lo voy quitando y si hay necesidad de quitar dura madre de una manera cuidadosa y que no tenga riesgo para el paciente la voy a quitar si no ahí lo dejamos entonces vamos a dejar esta plática de arteria cerebral media para para la siguiente charla porque si considero que que debemos darnos tiempo y no atropellarnos para tratar de ver de ver todo agradezco mucho su atención y estoy a la orden adelante estimado Uriel John Bennett y todos los compañeros y compañeras que nos acompañan gracias muchísimas gracias querido doctor Víctor efectivamente pues nosotros entendemos creo que compartimos la misma pasión que usted tiene sobre la denominación de las arterias aquí también somos muy somos muy pasionales en ese estilo ¿no? entonces dejemos tiempo por favor para las preguntas las pueden tipear o si no también en la cajita de comentarios del zoom y también en el en el en la cajita de comentarios de youtube por mi parte pues le doy el pase a una de nuestras compañeras desde Cochabamba Bolivia Estefanny Nicole Fuentes para que pueda moderar la sesión del día de hoy Estefanny buenos días doctor gusto tenerlo gusto escucharlo igual al doctor John Bennett y a todos nuestros queridos participantes que nos acompañan de todas las partes de Latinoamérica y otros países bueno primeramente quisiera darle la palabra a Mauricio Guerrero que levantó la mano quería realizarle una pregunta buenos días doctor saludos realmente a la orden mi duda no tiene tanto que ver con el contenido de hoy sino que fue es en honor al día mundial de la anatomía que fue ayer 15 de octubre me preguntó un amigo cómo hace uno para convertirse en anatomista o más específicamente en neuroanatomista no sabría que yo no supe qué responderle y prometí preguntárselo a usted y eventualmente responderle a él cómo cómo hace uno para convertirse en un anatomista de verdad bueno yo creo que podemos estudiar la neuroanatomía en los libros y eso nos va a dar el conocimiento de la neuroanatomía pero cuando tú vas avanzando vas dando más pasos pasos hacia adelante cuál sería el siguiente paso yo ya aprendí ahora voy a enseñar entonces ya aprendí sigo aprendiendo no he terminado de aprender eso es un punto básico sigo aprendiendo sigo leyendo y lo distribuyo a mis alumnos yo hasta el momento actual nunca he dejado de dar clases ni un solo año he dejado de dar clases he dado clases en la UNAM donde fui profesor titular de la materia de embriología y genética médica ya hace muchos años posteriormente fui profesor de neurología para alumnos del instituto politécnico nacional estuve un semestre dando clases como adjunto en la universidad la SAIE fue poco tiempo porque el profesor titular tuvo que irse para Aguascalientes y perdí ahí ya el contacto actualmente soy profesor de neurología aplicada a la medicina legal en la fiscal en la especialidad de medicina legal pero bueno ahí dejamos eso y esa es la parte ya vamos a decir que la que está conectando lo que uno aprende y cómo lo enseña uno aquí perdón estoy en una comunidad muy bella que se conoce como Chiautla de Tapia en Puebla y este es un lugar este es una comunidad en donde ahorita acaba de pasar una especie de tractor y que que bonitos sonidos ¿verdad? de los tractores hay que maravillarnos de todo y los tractores hacen un trabajo excepcional para podernos dar vida a través de lo que se cultiva en el campo bueno entonces la tercera parte Mauricio creo yo que es la investigación o sea si tú investigas algo y aportas a la comunidad donde diciendo este trabajo ha sido hecho por mí y yo he encontrado esto en ese en ese en ese momento tú ya estás entrando al terreno fino de la neuroanatomía yo tengo por ahí me sigo sigo haciéndolo pues yo tengo un objetivo de vida que es estudiar las arterias y venas de la médula espinal y vamos ahí en ese camino entonces yo creo que en ese momento tú ya eres un neuroanatomista estás incorporando nuevo conocimiento que además en grado de doctorado de cualquier disciplina no sé ya no sé médica en cualquier disciplina en cualquier campo del conocimiento cuando tú adquieres un doctorado es cuando tú aportas ya conocimiento nuevo a la sociedad a la sociedad científica a la que perteneces espero que con eso te haya te haya respondido a tu pregunta sí doctor muchísimas gracias gracias Mauricio muchas gracias doctor bueno ahora tenemos una pregunta de Cristian Leonardo Ortiz Alonso dice en la actualidad hay ciertos libros de neurocirujanos que clasifican la arteria carótida interna en siete segmentos veo que el doctor roto nombra cuatro se refiere a una clasificación antigua hay hay varias clasificaciones está la del famoso también y prestigiado doctor Van Loveran al parecer él se refiere a esa clasificación bueno hay varias pero yo creo que las más prácticas es esta la del doctor Rotten clasificarlo en cuatro segmentos sí efectivamente hay varias pero esta para mí es es prácticamente a la mejor te pongo un ejemplo el segmento C2 del doctor Rotten es el segmento petroso y luego el segmento T3 es el cavernoso bueno alguien vio ahí que la curvita cuando va el segmento petroso y se va a convertir en cavernoso está junto al al agujero la serum entonces le ponen el segmento la serum a esa a esa curvita y luego cuando esta arteria carótida cavernosa va a a entrar por la apófisis clinoides hacia el cráneo hay hay pasa a un ladito de la clinoides es un segmento muy chiquito este es este es el segmento para clinoideo o sea es este tipo de situaciones no está malo conocerlas pero en forma práctica yo voy hacia hacia la del doctor roto gracias doctor ahora cristian leonardo igual nos hace una segunda pregunta dice en estos abordajes donde es necesario el abrir sistemas al abrir cisterna al abrir aracnoides hay alguna recomendación actual de cierre dural para evitar pístulas de líquido cefalorraquídeo bueno una de las impresiones más productivas para mi vida como neurocirujano uno de los ejercicios visuales que me tocó ver fueron allá en 1995 en el detroit harper hospital en el harper hospital detroit medical center en este hospital harper estuve la oportunidad de estar un año como fellow en base de cráneo y ahí fue donde vi disecar aracnoides de una manera extraordinaria y lo que hacían casi de rutina ya es abrir la lámina terminalis una buena disección de la cisura de silvio llegar hasta los nervios ópticos recorrerte un poquito para atrás para ver el quiasma y abrir la lámina terminalis porque se hacía porque se abre esa lámina terminalis para que se fuga el líquido es como abrir una 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 llave abrir la llave del agua abrir un quinaco que contiene agua y que ya está al tope si yo voy y le abro la llave de fuego o agua en el caso del cerebro es eso si se abre el aracnoides sale líquido y eso hace que mi cerebro se relaje de una manera impresionante de tal manera que ya después separar tejido cerebral y las estructuras que yo quiera se facilita de una manera extraordinaria eso por un lado en para evitar las fístulas pues no hay nada como hacer un cierre hermético de de la dura madre eso es básicamente lo 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 indispensable pues muchas gracias doctor ahora jonathan adrián valladares dice nuevamente felicidades estimado doctor víctor pérez desde ecuador siguiendo las charlas una eminencia neurocirugía y muchas gracias por compartir sus conocimientos esas son las preguntas por ahora doctor muchas gracias por transmitirnos todos sus conocimientos toda su experiencia lo apreciamos mucho y pues nos inspira a todos nosotros gracias gracias igualmente están correspondidos de la misma manera doctor les hablo por el día de ayer un feliz día del anatomista muchísimas gracias por eso doctor sí a mí me lo a mí ahorita antes de que ustedes mencionaran eso estaba viendo mi celular y un colega neurocirujano me mandó me mandó esa información a mi a mi celular yo no conocía ese dato y efectivamente el día de ayer se se consideró como el día mundial de la neuroanatomía fue el colega Olervides de aquí Olervides Montoya que creo que está conectado también y este y sí le agradezco porque me mandó me mandó incluso una imagen muy bonita donde se ve aquí al doctor Andreas Vesalio y haciendo una de sus disecciones y poniendo ahí este el día mundial de día mundial de la anatomía no de la neuroanatomía de la anatomía así que pues muchas felicidades a todos los anatomistas y a los que se apasionan por este bonito campo de la medicina muchísimas gracias doctor sí bueno los 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 comentarios también se hacen de no se hacen de esperar feliz día doctor víctor hubo por el día de ayer del anatomista felicidad del anatomista también nos acompaña el doctor el doctor takashi kong desde toquio desde mumbai y pues bueno sin nada más que agregar de serle feliz feliz día por el día de ayer del anatomista y muchas gracias a usted por tomarse el tiempo de poder enseñarnos de poder adoctrinar a los estudiantes pues de todas partes de latinoamérica y también de españa también que no sé que estaba que estaba viendo la caja de comentarios y nos estaban saludando también desde españa que son aproximadamente siete horas de diferencia y darse darle las gracias por este por este tiempo que usted se toma tan bonito para poder darnos las explicaciones con la pasión pues que a muchos de nosotros nos inspiran yo he visto un par de sonrisas en todo mediante usted cuando usted estaba conversando sobre estas cosas que evidentemente pues son son grandiosas y a uno lo dejan siempre con ganas de más muchísimas gracias doctor victor por los consejos gracias por el apoyo también que nos brinda y por la inspiración más que nada por la inspiración gracias gracias qué pasa con cajú hoy no hay cajú no hoy si hay cajú por supuesto que hay cajú oh my god por dios francisco paquito ahí estamos julio césar salazar ya está listo para participar en el cajú seguramente es difícil no es fácil francisco ha hecho francisco introduces el tape francisco paquito estás creo que creo que no habla como está conectado la instrucción es ok ok entonces por favor todos entremos a cajú punto it ok déjeme escribir la la está cajú punto it todos por favor a cajú punto it y agregamos el código que nos pide ahí que es 648 4959 ok 648 4959 entonces ahí estamos todos eso ya está ya está mateo neurona feliz neurona feliz que también nos acompañó todas las 6 clases así vesalio santiago no me canso de asombrarme de verdad me asombra el entusiasmo de todos ustedes es increíble y es es como que muy espiritual ver a tantos jóvenes interesados en este en este campo de la medicina es padrísimo pues que bueno que bueno que estén entusiasmados en 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 esta hermosa disciplina ya tenemos ahí al oligodendrosito miren ahora ahora viene la arteria recurrente de Hübner nos va a ganar nos va a ganar Hübner está bien pegadito ahí a todo lo que hemos hablado también entró el doctor Roton con besalio como siempre juicioso saludos a Nayeli y Calvi chicos les comento está en primer año de mi facultad y está muy emocionada igual que bien que bien que se estén interesando los más chiquitos eso está perfecto muchísimas gracias que bien que bonito está Rosenthal también circulación perfecto la pica también está la pica eso también para para hacer la contribución y el comentario a lo que usted dijo doctor Víctor Hugo bien está dicho los los maestros fueron maestros doctor los maestros son los que inspiran a uno pocos se ganan esa distinción de maestro vaya y la inspiración como como ya dije anteriormente como los muchachos estarán bien de acuerdo conmigo la obtenemos principalmente de vosotros de ustedes si no no estaríamos aquí si no los estudiantes no estaríamos el premio una semana en Miami Beach el premio es viva en un cuarto con siete personas ajá exactamente ya tenemos seis sesiones seis ganadores cada uno en una semana a Miami Beach casa Neurosurgical Dati ya estamos Don Astrocito ah su Astrocito se ganó el Don Astrocito perfectísimo Don Astrocito Aica Luis ya me imagino quién es Don Astrocito si no me equivoco es nuestro querido nuestro querido amigo Julio César Salazar Justamente está diciendo por el chat I'm still waiting the tickets Sigue esperando la pregunta es dónde están los tickets Hipocampo ahora es Hipocampo doctor Julio César ahora es Hipocampo Bernasconi casa Mateo Naruna feliz perfecto John Bennett ya aquí dice Julio César Salazar que está esperando los boletos para Miami bueno Correo es muy mal en México muy lento muy lento es Yucatán ¿qué dice como Yucatán? un cuento pequeño después de Rotan murió hace 5 o 6 años ¿verdad? yo traté de organizar un congreso en su honor pero la familia dice que no 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 usa su nombre porque es protegiendo el nombre el brand brand claro el brand name ok 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 entonces empezamos empezamos esperamos a que llegue a los 30 vamos necesitamos dos personas más eso una más una más vamos muchachos no sé no se agüiten vamos no tengan vergüenza y Tomás y empezamos Paquito a ver vamos 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 Hipocampo Yopner y perfecto Luis Luis exactamente saludos desde Guadalajara Jalisco saludos Sandra ok entonces creo que empezamos Paquito ok entonces dale circulación supratentorial muchachos ok la unión de las arterias vertebrales resulta en que bonito que todos están respondiendo al toque perfecto la arteria vacilar muy bien el polígono de Willis lo conforma la arteria vacilar y saludos hasta Cancún México Gonzalo Solís el polígono de Willis rodea la hipófisis verdadero o falso eso perfecto nadie nadie baja la arteria la arteria se ve la anterior y riga la cara del cerebro medio perfecto la cara medial son dos más trocitos está subiendo dos más trocitos sube la arteria cerebral anterior y riga la cara del cerebro esa creo que es la misma una pregunta bonus felicitaciones la vida la vida nos dio una nueva oportunidad perfecto lateral ahí está la arteria la arteria media irriga la cara del cerebro no la lateral lateral ya está en racha más trocito rápido la arteria cerebral media también es conocida como arteria perfecto arteria silviana muy bien se posiciona arteria cerebral posterior y riga principalmente a grandioso el lóbulo occipital perfecto nuestro ocito sigue encabezando verdadero o falso la arteria cerebral irriga el cerebro ¿qué? verdadero o falso muchachos ahí está la tenemos perfecto la arteria cerebral la arteria cerebral la arteria cerebral cerebro verdadero o falso falso perfecto siguiente tu nombre lo decía ¿no? y la última pregunta arteria que atraviesa la cápsula interna y va al núcleo caudado perfecto lente con la estrada y en circulación supratentorial en esta sexta sesión tenemos a Joshua como tercer lugar a Rosenthal con el segundo y pues al 10 de 10 con 9.335 puntos a Don Astrosito felicitaciones Don Astrosito te ganaste un ticket hasta Miami Beach dame su dirección denos su dirección por favor para que le lleguen los tickets de avión con la respectiva la respectiva estancia por favor Don Astrosito ok entonces y con eso pues tenemos nuestra sesión ¿quién es Don Astrosito? ¿quién es el ticket para dos personas? ¡oh Dios! ¡oh Dios! ¡oh Dios! ¡oh Dios! para toda su familia para toda la familia de Don Astrosito Miami Beach vamos a Disney World también ok muchas gracias a todos muchas gracias Santiago por tu presencia ok entonces ¿cómo se controla la asistencia? ya lo sabemos al mismo al mismo correo por favor con ¿qué es lo que más le gustó? ¿qué es lo que más han aprendido? y la palabra clave por favor no se olviden de la palabra clave si no no les va a contar la asistencia la palabra clave por favor va a ser ok entonces esa es su palabra clave tercer juicio esos muchachos por favor también porque solo se va a contar para el día de la palabra clave es déjenme la anoto listo ya la palabra clave muchachos eh perdón la asistencia va a ser contada para el día en que se en que se está registrando o sea solo para el día de hoy cuenta la asistencia ok si ustedes ustedes hacen el día de mañana o el lunes la asistencia para las seis las seis sesiones si bien evidentemente no les va a contar la asistencia cuenta para la sesión del día asignado recuerden por favor que la asistencia déjenme lo pongo también para todos la palabra clave y al correo entonces ahí lo tienen por favor registrar la asistencia en el día indicado otros días no se les va a contar ok entonces déjenme ponerla también para youtube solo se va a contar el día de hoy chicos y recuerden que al menos se debe tener el 70% de la asistencia para obtener la certificación listo entonces ahí estamos muchas gracias a todos este a mí me gustaría también agradecerle a María Estrada que nos acompaña de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla esta universidad es una nueva institución que tiene como misión formar médicos y enfermeras para la atención de los pacientes en el Estado de Puebla felicidades y me da mucho gusto que nos acompañe por aquí pues muchísimas gracias a todas a todos un placer estar con ustedes realmente fue un rato maravilloso me divertí mucho con 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 todos con todos los nombres del Cajú y bueno pues este nos vemos el próximo sábado gracias a Albert Rotan de Latinoamérica ándale déjame decir Riel hay un charla en un rato déjame ver si pueda decir ok aquí hay un rato una hora y media está en francés tenemos la charla Riel va a host va a host de este congreso en una hora y media pero está está en francés exactamente tenemos la charla de los French Neurosurgical Grand Rounds a cargo del doctor Zaita Ha sobre con un neurocirujano que está operando en Suiza va a estar muy bueno vamos a hablar sobre endoscopía entonces si nos vemos de acá una hora y media el doctor Julio César dice see you in Miami doctor Bennett ok nos vemos la próxima semana ok hasta la siguiente semana un abrazo a todos nos vemos